Está hasta altas horas de la madrugada en los locales más de moda de Barcelona con la novia, la supuesta novia. La una de la mañana, estaban juntos y estaban en una actitud, pues, cómplice. ¡Sí! Shakira y Piqué terminaron por mí, sí. Finalmente salió a la luz la primera fotografía de la nueva conquista de Gerard Piqué, en una discoteca de Estocolmo. Usuarios de redes sociales rápidamente empezaron a decir que esta chica es idéntica a Shakira. La fotografía de la supuesta tercera en Discordia, que responde a las iniciales CC, al parecer fue el secreto mejor guardado del futbolista español y una de las imágenes más buscadas por parte de los paparazzis. Tras salir a la luz, muchas personas han dado a conocer que esta chica es idéntica a Shakira. La popular influencer y empresaria sueca, Katrin Sitomierska, fue quien difundió esta fotografía en redes sociales. Ella le dijo a las periodistas Laura Fah y Lorena Vásquez cómo fue que logró captar este importante momento, que ningún paparazzi profesional había logrado tener. Katrin empezó a contar que ella coincidió con Gerard Piqué y su supuesta nueva conquista el pasado, 17 de junio, en un centro nocturno en la capital de Suecia. Ella muy amable se acercó al futbolista y le pidió un saludo para su hijo, pero él se lo negó en dos ocasiones. Katrin cuenta que tal cual, Gerard Piqué no fue mal educado, pero sí fue muy engreído. La primera vez que le dijo que no, ella muy sorprendida incluso llegó a pensar que se había equivocado o que había escuchado mal. Por esa razón le volvió a decir y obtuvo un rotundo no. La famosa influencer y empresaria sueca expresó que para desquitarse de esos dobles no, tomó la fotografía a escondidas y la publicó a través de redes sociales con un muy contundente mensaje dedicado hacia Gerard Piqué. En la descripción, Katrin comenta que el karma muy pronto le llegará a Piqué. Con sus propias palabras, esta chica escribió. Desde que Shakira y Piqué anunciaron su separación tras 12 años juntos y dos hijos en común, Han surgido muchísimos detalles acerca del porqué, el final de su historia de amor. La prensa española ha asegurado que todo esto se debe a esta amiguita tan especial de Gerard Piqué, con la que él le puso el cuerno a Shakira. Recientemente las periodistas Laura Fah y Lorena Vásquez revelaron durante su podcast Mamarazzis, que ahora sí Piqué le dio la vuelta a la página y dejó en el pasado a Shakira. Ambas aseguraron que ahora sí, como si nada, Gerard Piqué se deja ver con su amiguita especial, esta joven rubia de aproximadamente 22 años, que sería la causante de la separación entre Piqué y Shakira. Las periodistas aseguraron hace algunos días que esa relación era más especial de lo que nosotros imaginábamos. Tal vez de plano Piqué ya estaba cansado de Shakira. Él mismo hizo que lo cacharan, para darle rienda suelta a su nuevo amor con esta joven. Ambas periodistas también dieron a conocer hace algunos días que cacharon a Piqué y a su novia, o a esta jovencita, en la madrugada del pasado 16 de junio, en una actitud bastante cariñosa. Por respeto, ambas periodistas dijeron que tenían más información, pero no la iban a dar a conocer, porque cuidan la privacidad de esta nueva pareja. Sin embargo, Katrin opinó todo lo contrario, y esta fotografía de Piqué con su nueva chica, ya está circulando por todo el mundo. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.